La tiene el flaco Fernández, avanza el número 15, sorteó muy bien la marca de Ángel Rodríguez y abrió al sector zurdo para Nicolás Dible, se fue a jugar por allá el número 11 Ahí está Dible, intenta sacar el centro, lo hace bien bien el centro al área Debajo Diego de Oliveira, está en el área, ¡está! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Diogo de Oliveira! Un centro medido desde la izquierda de Nicolás Dible La pelota le picó antes al número 18 que controló Y con un remate con pierna derecha Pie derecho, parte externa Tres dedos, le rompió el arco a Luis Mejía Abre la cuenta Plaza Colonia Que quiere seguir más líder que nunca Que sueña con el apertura A los 11 minutos y medio de este segundo tiempo Apareció Diogo de Oliveira Plaza Colonia 1 Fénix 0 Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo el país y el mundo Bueno y apareció la sociedad de Plaza La sociedad Dible con Diogo de Oliveira Que generaron un juego y generaron el gol Dible se tiró al sector izquierdo Enganchó para su pierna Tiró el centro medido a la cabeza Para que controle justamente Diogo Que se la lleve con la pierna y defina cruzado Para que nada pueda hacer el panameño Mexica Que estaba atajando bien Lo pasa a ganar Plaza Colonia Y se perfila para seguir puntero